El siguiente es un espectáculo apto para todo público, la perfección y armonía llevadas a un máximo grado tecnológico que triturará tu conciencia y dejará un abismo, algo exclusivo y 100% retornable. Ok, ya estamos preparados para comenzar a hacer temblar todo tu cuerpo. Desde Caracas, el circuito Digital Keys y quien tiene el gran placer de hablarles, Enrique Hoffman, tenemos el orgullo de presentar The DJ Master, Luis Cruzado. Es simplemente... No. 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 Dex de Maracaibo, dex de Maracaibo, para toda Venezuela Dex de Maracaibo, dex de Maracaibo, dex de Maracaibo Dex de Maracaibo, dex de Maracaibo, dex de Maracaibo Dex de Maracaibo, dex de Maracaibo, dex de Maracaibo Dex de Maracaibo, dex de Maracaibo Dex de Maracaibo, dex de Maracaibo 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 Dex de Maracaibo, dex de Maracaibo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto sea, grande! Bum, bum, bum No lo puedo evitar, darte mi corazón, no te puedes callar Bum, bum, bum No lo puedo negar, cuando estás junto a mí, yo no quiero bailar ¿Qué rápido fue ese ser? Bum, bum, bum Ya que lo sentiste Ya que lo sentiste, ahora empiéstalo a bailar Ahora empiéstalo a bailar Muévete aquí, véstame aquí, me tienes loco, loco por ti Ya es tiempo de que aprendas a bailar el bum, bum Véjate muy junto a mí, bailemos este bum, bum Ya es tiempo de que aprendas a bailar el bum, bum Véjate muy junto a mí, bailemos este bum, bum Bum, bum, bum No lo puedo evitar, darte mi corazón, no te puedes callar Bum, bum, bum No lo puedo negar, cuando estás junto a mí, yo no quiero bailar